Magnum ¿Es un Magnum? Si wey ¿Ya lo tienes? Rápido rápido desconectate Lo 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 ¡Ay wey! ¡Es para nosotros! Rápido 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 ¡Lol! Estaba aquí enfrente de mi el Sniper Wey no más que no... Me estoy desconectado, me estoy desconectando ¡Ah! ¡Me desconecté! Me estoy desconectando La Katana Azul La Katana Azul ¡2 segundos! ¡3 segundos! ¡2 segundos! ¡1 segundo! ¡3 segundos! ¡Oh! ¡Me desconecté! ¡1 segundo! ¡1 segundo! ¡1 segundo! ¡1 segundo! ¡1 segundo! ¡1 segundo! ¿Era un Magnum? ¿Entonces el que estaba esperando? Si wey Hay que decir El que te mató era un Magnum ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Chiquito! Te voy a te sudar toda mi vida wey ¡Oh! ¿Qué le quitaste tú? Yo le quité el Magnum wey ¿Eso es mío o no? ¿El Magnum? ¡No mames wey! Yo lo maté ¿Quién lo mató? Si wey pero te quedaste con la Makisashi Ah... El que lo mató wey No mames Tú te quedaste la Makisashi putete Pero yo lo maté Pero yo lo vi Y yo le disparé Tú te quedaste con la Makisashi wey Lo maté con una Kruger Con una Mira LOL Si wey le metí 5 balazos en la Anaconda wey Bien que sabía el Sniper Por donde venía wey Se mató ¿Quién? ¿Yo? Con pistola wey No manch Tiene 3 stack de 45 LOL No mames Yo no agar... No me vas a agarrar el Sniper Me fui a cubrir Y me salí Sonido Te cada modo Solá Te too Veo ¡Como una vira!